En casa, mañana también así tenemos tempranito en la mañana el último eclipse lunar total que se verá aquí en los Estados Unidos. ¿Saben qué? El próximo es hasta el 2025. ¿Dónde se va a ver? Vamos a echarle un vistazo. Bueno, se va a ver en todo el país. ¿Cuándo inicia? Realmente es la pregunta. 5 y 16, hora del este en la madrugada. 5 y 59 el punto máximo. Termina a 6 y 41. Y obviamente la luna va a estar cubierta totalmente durante la mañana de lo que es el día martes. Las localidades donde se va a estar viendo mejor es la costa extrema este del país, donde vean cielos totalmente despejados, cercano a las 5 de la mañana. Eso sí, temperaturas bastante frescas. Salga a verlo abrigadito. En el centro no se estará viendo muy bien, sobre todo en Texas, por la actividad nubosa. La cobertura va a ser bastante amplia, inclusive hacia el oeste de los Estados Unidos. Vean la cobertura total con actividad de lluvia en Los Ángeles y en Sacramento.